¿Qué tal amigos de YouTube? Les mando un saludo. Hoy tenemos este 2014, es un Volkswagen Jetta y un motor 1.8 turbo. Como ven, pues estoy trabajando en el sistema de aire acondicionado. Les platico un poco la historia, no hay proceso de diagnóstico, más sin embargo, pues espero que esta información sea útil. Quiero hacer hincapié en algunas de las partes que uno consigue para hacer ciertas reparaciones. El cliente me lo trajo con la queja de que el aire acondicionado no funcionaba, así que pues él me comentó que había cambiado el compresor el año pasado. Así que me dispuse a poner los relojes, revisar las presiones y contaba con un poco de presión. Así que no me metí de lleno a revisar inmediatamente el compresor, sino lo que hice fue un recover y le hice pues un vacuum aquí al sistema con la máquina de aire acondicionado. Bueno, en fin, sacamos el resto que tenía de prion, lo volvimos a cargar y pues aquí está la cantidad que lleva este auto. Bueno, llenamos el sistema, no activaba, después metí los relojes. La máquina también tiene relojes, aquí están bien. Pero me parece que este ya no funciona muy bien. Bueno, en fin, vi que no activaba el compresor, no se movían aquí las agujas como ahorita que está trabajando bien. Me dispuse a revisar la señal del compresor que yo la tengo intersectada en este momento aquí con el Power Pro. Como vemos, pues ahí tenemos una señal de voltaje. Me parece que viene, esa señal me parece que viene del módulo del aire acondicionado. No me metí a revisar diagramas en ese momento, así que pues lo tengo interceptado aquí y va allá abajo. Ya les voy a mostrar dónde está. Ahí está abajo, a ver si lo alcanzan a ver. Así que ahí está el compresor interceptado en la señal. Es un cable básico, simplemente es uno de una alimentación de tierra y pues el voltaje que recibe el compresor. Pues bien, resulta que sí había voltaje, había señal como lo vemos en este momento. En específico, en este Volkswagen, cada fabricante pues sus especificaciones y tipo de señales son diferentes. Así que pues había voltaje, había 10.5 voltios en el compresor, había una tierra sólida, pero no activaba. Así que cuando yo lo llené con la máquina, ni siquiera me jalaba el frión por aquí por el puerto de baja presión. Observamos los relojes, tampoco me jalaba pues el frión y pues le costó a la máquina llenar el sistema. Entonces, por un momento me imaginé que quizás estaba bloqueado el sistema, no sé, como había sido contaminado, no sé, o quizás incluso la válvula de expansión que va allá atrás, que cuesta un poquito de trabajo. Así que pues, ok, hablé con el cliente y le dije que necesitaba el compresor. Y él me comentó que pues, cómo iba a ser posible que si lo acababa de cambiar. Le dije, bueno, tu compresor no sirve. Lo pensó unos minutos, me llamó a mi teléfono y me dijo que pues él iba a traer el compresor. Le dije, ok, está bien, le digo, entonces pues ya nada más se va a cobrar por el diagnóstico y el tiempo de labor, de instalación. Y bueno, a la media hora él me vuelve a llamar y me dice que yo le averigüe por el precio y que pues quiere saber cuánto le sale si yo compro el compresor y pues ya saben, con la garantía de uno como técnico. Así que las malas noticias y pues en esta parte quiero hacer hincapié que es lo que me pasó. Así que, bueno, le di dos cotizaciones, uno de un compresor remanufacturado o reparado y la otra de un compresor nuevo, o sea, nuevo de paquete. Le recomendé que pusiéramos el nuevo, él dijo que pues no quería gastar tanto dinero, etcétera, etcétera. Para no hacérselas tan larga, pues aquí tenemos el compresor. Como pueden ver, este fue el primer compresor que yo instalé. Observen, este es el remanufacturado o reparado o recondicionado. Así que, pues esta es la caja. Bueno, me llevé la sorpresa. Estuvo trabajando muy bien, como media hora, todo normal. Apagué el carro, seguí trabajando bien, quedaron unas vueltas y todo bien. Bueno, resulta que pues ya le llamo, más bien le iba a llamar al dueño del auto que ya venía a recoger su carro. Cuando yo empiezo a comprobar ya de último, ¿no?, lo que todo uno hace. Este, vuelvo a activar el compresor o el aire acondicionado y resulta que ya no trabaja. Bueno, vuelvo a hacer el proceso de diagnóstico. Reviso que le estén llegando pues alimentación y tenga pues ahí la fuente de alimentación de tierra y su alimentación, ¿no?, su, la activación. Pues bien, estaba todo bien y resulta que pues este compresor de segunda mano, vamos a llamarlo, porque ni siquiera es usado, según es recondicionado, pues falló. No aguantó ni la media hora cuando ya no activaba, mandaba la señal, este, la computadora, el módulo. Entonces vuelvo y le llamo al dueño del auto y en la plática, esto, lo otro, y me dijo que alguien le había dicho que también, o sea, ahí ya empezó como un poco la desconfianza por parte de él y me dijo que alguien le había dicho que el sensor de presión de seguro ese era el problema. Es este que tengo acá. Aquí está. Y como pueden ver, pues ahí lo tengo interceptado también en el cable verde que es la señal de ese sensor. Tiene sus alimentaciones y todo bien. Y aquí tengo pues el multímetro como pues ayuda aquí. Aquí me está midiendo muy bien ese sensor. Entonces, en el proceso yo ya lo había revisado, quise comprobarlo y pues traerles esta información a ustedes también. Así que, ahí fue que yo decidí, este, sacar pues la información de los módulos. Tenía un código aquí en el módulo del aire acondicionado, que está aquí. En este momento ya no tiene códigos. Donde me mandaba que tenía un problema, detectaba baja presión en el sistema. Así que dije yo, ¿cómo va a ser posible que marque baja presión si el sensor me está detectando? Entonces yo lo detectaba cuando yo tenía vacío el sistema. Y cuando yo lo empezaba a llenar, como lo tenía interceptado aquí, comencé a mirar el voltaje. Y efectivamente todo bien, estaba funcionando bien. Me imaginé por un momento pues que quizás el proceso de diagnóstico se iba a alargar. Porque tenía que revisar esa cablería, meterme hasta la cabina y verificar que llegara la señal allá en el módulo del aire acondicionado. Más sin embargo, pues, todo eso quedó comprobado. Aquí vuelvo a tomar esto como nota. Volví a revisar pues el voltaje. Y si había voltaje. O sea que era lo mismo que había pasado con el primer compresor. Así que había voltaje, había señales, había esto, el otro. Y el código pues lo tenía ahí en memoria de computadora. Baja presión. Ok. Bueno. Vacié el sistema con la máquina. Y bueno, comprobé que el sensor estaba bien, que todo estaba bien. No quise llegar a comprobar la señal que llegaba allá al... Más bien dicho, no fue necesario porque en ese momento yo comprobé que sí había activación en el compresor. Así que de ahí fue que yo ya no seguí el proceso de diagnóstico. Así que lo que decidí fue pedir otro compresor. En ese caso ya fue el nuevo. Entonces de ahí ya fue que yo tuve otra plática con el dueño del auto. Y pues resulta que volví a poner otro compresor. Así que aquí tenemos esta marca. No sé si alguien de ustedes la conoce. Este es un motor nuevo de paquete. Así que este es lo que yo les quería hacer hincapié. Que pues quizás nosotros a veces por ahorrarles un dinero, por así decirlo, al dueño del auto, pues a veces se nos pone más laborioso el tiempo. Perdemos más tiempo. Perdemos, no sé, quizás estamos haciendo otras cosas. Esto al otro. Esto ya me había pasado anteriormente. Me volvió a pasar. Así que pues creo que la próxima vez yo voy a recomendar, no solamente en esta clase de partes, sino en muchas otras partes que a veces uno se arriesga. A veces incluso en partes usadas que se las sacan de otros autos. Entonces, que a alguien le sirve, pues el consejo probablemente sea mejor necesario comprar este, pues un, en este caso, pues un compresor nuevo de paquete. Lo ideal hubiera sido incluso de la agencia, ¿no? Pero imagínense, o sea, si este costó caro, el nuevo costó más caro. Ahora imagínense uno de agencia. Pero no sé, quizás esta pues esta información les quede a alguien y pues no caigamos en esto de hacer doble trabajo. Bueno, así me pasó. Entonces, en este momento, pues ya el auto lo tengo monitoreando ya bastante tiempo. Ya lo fui a probar a la carretera. Está trabajando todo muy bien. Yo siempre uso, pues este termómetro. Miren a cuánto está. Está dentro de la franja color verde a 40 grados Fahrenheit, lo que significa que está bastante frío. E incluso pues aquí ni siquiera lo tengo en velocidad máxima. Lo tengo en velocidad 1 y ahí está activando y desactivando el compresor normalmente. Así que para cerrar con el video, pues quiero mostrarles aquí los datos en vivo que también lo estuve monitoreando antes de instalar el segundo compresor. Entonces ahorita en este momento pues ya no tenemos códigos. Nos metemos aquí a datos en vivo y miren aquí también pues esto es de gran ayuda. Ahí también comprobé que el sensor de presión estaba leyendo muy bien. Así que los datos en vivo son de gran ayuda. Hay veces que uno por confiado no quiere utilizar la herramienta. Incluso pues todo esto que yo tengo aquí porque pues pensamos que no es necesario. Pero miren, por ejemplo aquí la corriente que recibe pues ese cable para activar el compresor. Miren a cuánto está. Tiene una corriente de medio amperio para activar el magneto del compresor para que haga su trabajo. Miren ahí. Al menos que ya nosotros viéramos una como una alta resistencia en el compresor o incluso es ahí cuando a veces el fusible se vuela, cuando uno activa el compresor. Porque aquí lo que pasa que sube la resistencia y pues se sube también su demanda de amperaje. Entonces aquí ya lo veríamos muy arriba, muy elevado. Ya sea como 2, 5, 10, hasta 20 amperios. Depende, ¿no? El sistema. En este caso pues ahí está funcionando con medio amperio en este momento porque lo tenemos en la velocidad 1. Hace ratito estaba subiendo hasta 1 amperio. Entonces aquí tenemos también la presión del sensor de presión. Ahí está. Miren aquí a cuánto está. Así que ahorita yo lo tengo encendido. Lo voy a apagar y vamos a ver cómo va a bajar ahí la presión en PSI. Así que ahorita porque lo tenemos trabajando y está todo trabajando bien. No hay bloqueo en el sistema y está trabajando muy bien. Así que lo voy a apagar y vamos a ver. Bueno, ahí está apagado. Apagamos el auto para que no se escuche tanto ruido. Bueno, ya lo escuchamos con todo el proceso de la plática, ¿no? Pero, ok. Entonces, eh, no, olvidé abrir el switch. Bien, aquí estamos entonces y pues ahorita el auto está apagado. Y miren, o sea que el sensor siempre estuvo leyendo. No hubo problemas. La computadora estaba recibiendo esa información. Lo comprobé aquí con el multímetro también, interceptando ambas señales. Y aquí tenemos pues la del compresor que pues obviamente no está trabajando y no está activando el compresor. ¿Qué más podemos ver aquí? Oh, aquí también podemos incluso ver en estos datos en vivo de este auto en especial. Pues tenemos ahí la activación del ventilador. Un ejemplo, digamos que pues no activar el ventilador, pero aquí tenemos pues los datos o el comando de que está activando, no sé, a 50, 60 o 70 por ciento. Lo veríamos reflejado aquí. Pero quizás en un problema, quizás el abanico o el ventilador no estuviera trabajando. Ya saben, a lo mejor por un circuito abierto en su resistencia interna de ese motor o el embominado, como quieran llamarle. Así que pues incluso eso es una manera para detectar ese problema. ¿Qué más tenemos aquí en esto? Tenemos ahí obviamente la temperatura ambiental, la de afuera. Incluso también este es otro tema que no me parece que he grabado un video similar o me parece que sí. Cuando hay problemas en el sensor de temperatura ambiental, esto se pone negativo y tampoco activa el compresor. Porque nos está indicando que pues el clima está bastante frío y pues la computadora hace la cancelación de la activación de compresor. Así que pues, ¿qué más podemos ver aquí? A la velocidad del... del blower motor, que es el ventilador que vaya en la cabina. Y solamente. Así que pues espero que les haya gustado esta información. No sé lo que estamos hablando aquí. No hubo proceso de diagnóstico. No hubo tiempo. Así que, pues, creo que hay mucho de qué hablar. Ahora en el tema de las partes usadas, partes de segunda mano e incluso pues cuando entra ahí, pues la garantía de uno como técnico, ¿no? Si uno pone las partes y todo eso. Y bueno, pues yo creo que pues aquí lo dejamos. Así que pues este compresor va de regreso a la tienda. Falló. Y bueno, espero que este cliente quede satisfecho. Y bueno, me voy a sentir bien porque en realidad pues llegamos al arreglo de este auto pensando que eran muchas otras cosas, más sin embargo, pues simplemente era el compresor.